Música Vacaciones de Navidad y de fin de año, época en que muchos aprovechan para visitar a sus familiares que habitan en el interior del país. Este 24 de diciembre, decenas de personas hacían filas para abordar los buses que parten de la terminal del Mercado Israel Levites y que viajan al occidente y oriente del territorio nacional. Solo con mi padre voy a pasar ya. Y mi familia, que son todos mis sobrinos y todas mis familias, son ellos. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ve la flecha? ¿Está bien? ¿Está muy tartana? No, está un poco bajo. Pero gracias a Dios todo bien, sí. ¿Cómo se va a pasar allá con su papá y sus hermanos? Sí, probablemente, porque él viene de Honduras hoy. Pasar un día bueno con la familia, recibir el año. Y ahí, gracias a Dios, todo nos salió bien, ya, como uno lo esperaba. Ahora están los presentes, los regalos para la familia. Sí, ahí vamos a darle una sorpresa, una sorpresa, ya me entienden. ¿Y cuantos viajan? ¿No solo vos? Ah, no, todos aquí, compañeros, igualmente, familias, todos. Los transportistas señalan que están operando con regularidad y prestarán el servicio a la población de manera ininterrumpida. O sea, que nosotros vamos a trabajar normal, pues, porque la gente necesita el transporte, ya. Más que todo, pues, por eso tenemos que trabajar normal, como que estemos un día normal, pues, ya. Tenemos que darle respuesta al pasajero, ¿no? Está saliendo con normalidad en el horario, cada cuánto. Bueno, puede observar aquí, nosotros cubrimos a las 5 de la mañana, hasta las 7 de la noche, estamos cubriendo la hora, ya. ¿Cada cuántos minutos sale, no? Bueno, o sea, que hay salidas de 25 y 40, sí, ya, pero más de 50, hay como dos, ya, pero demás. Hoy es un día a día, hay mucha gente viajando. O sea, que desde la mañana hemos tenido bastante flujo de gente, ya, pues, le hemos dado respuesta, pues. El pasaje, la tarifa igual. Igual, porque eso el ministerio lo ha establecido, pues, que nadie puede alterar aquí el precio. Este 25 de diciembre, miles de personas abarrotarán los balnearios públicos y privados del país para disfrutar de estas vacaciones en familia. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Los comerciantes del mercado Roberto Huembe estiraron la casa por la ventana este 24 de diciembre, ofreciendo en descuento ropa, zapatos, juguetes y hasta piñatas. Muchos nos reunimos en familia para celebrar y los niños disfrutan de una alegre piñata junto a hermanos y primos. En este mercado estos productos se ofertan a bajos precios, además del tradicional viejo que se quema el 31 de diciembre. Están muy favorables y accesibles, por lo menos las mexicanas que la gente lleva, que son colores navideños, le vienen costando 80 pesos, le vienen costando 150, todo depende del tamaño de la piñata, ¿verdad? Si quieren los santas hay de 150, de 120, de 180, son precios accesibles y si necesitan de figuras, también les ofrecemos de alambres a 150, 200 Córdoba, las más grandes, ¿verdad? Tenemos el caramelo, tenemos todavía las luces para toda esa gente que todavía no ha terminado de arreglar su casa, que aquí todavía tenemos la oportunidad de brindarle al público, ¿verdad? Todavía lo que les haga falta en sus hogares. ¿Has visto que es una tradición que la gente compra piñata? Claro que sí, todos los años, eso porque los días de Navidad se celebra siempre con una piñata, con familia, con todos los niños de los allegados, ¿me entiendes? Entonces no hay por qué estar esperando que uno, aquí están toditas las piñatas para que vengan a celebrar con toda la gente, ¿verdad? Entonces también va a tener piñatas desde aquí al 31. Claro que sí, claro que sí, tenemos al viejo también para que lo vayan a quemar con pólvora o sin pólvora, aquí se lo hacemos, ¿verdad? Porque el año viejo hay que dejarlo porque vienen cosas nuevas. En este populoso centro de compra también puede encontrar a muy buen precio los juguetes para los mimados del hogar. Tenemos muñecas de 100 córdobas, por ejemplo, esta por unidad le cuesta 110 córdobas, por de 3 adelante le cuesta 80 córdobas, es un juguete grande y bien bonito para regalar. Tenemos esta también, esta le cuesta por unidad 150, ya por docena le cuesta 90 córdobas. Si usted es amante a los zapatos deportivos, puede encontrarlos con muy buenos descuentos en este mercado. Hay promociones, puede comprar un par normal, segundo mitad de precio y tenemos el 15% menos permanente. ¿Y como qué tenés, por ejemplo, marca? Dame algunos precios. Bueno, algo así, le queda 1.600 menos el 15%, 1.360. Si quiere comprar dos del mismo, uno lo paga 1.600, segundo 800, solo la mitad. Puede ser el mismo precio o más barato el segundo. Hay de todos los precios, hay genéricos también, algo así, 620 menos el 15%, 527 córdobas. Hay de todos los precios para todo tipo de presupuesto. Los comerciantes del mercado Roberto Huembes señalan que el 25 de diciembre atenderán con normalidad a la clientela. Esto para aprovechar las excelentes ventas. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Apenas eran las 8 de la mañana de este 24 de diciembre y así lucían los tramos de pólvora ubicados en el Paseo Tizcapa. Centenares de personas se desbordaron desde temprano para comprar los tradicionales juegos pirotécnicos con los que iluminarán el cielo a medianoche de este martes. Estamos naciendo el día porque apenas son las 8 de la mañana y esperamos de que la expectativa que tenemos, el tanto por ciento que tenemos programado para lograr llegar a la meta, que es de un 90 por ciento, nos dice que vamos a superarlo, ¿verdad? Esperando de que estas ventas sean buenas. La Policía Nacional y los Bomberos Unificados de Nicaragua mantienen la vigilancia y supervisión constante para evitar cualquier tipo de incendios. Nosotros sabemos que a los niños menores de edad la gente toma de licor y así. Recuerde, padre de familia, seguir las recomendaciones que brindan las autoridades y evitar que los niños y niñas manipulen la pólvora, ya que una quemadura duele para toda la vida. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este 24 de diciembre es un día de bendición en el que nos invocamos en el amor de Cristo Jesús, deseando que el amor de Dios nos encuentre esta noche buena con un corazón tierno, manifestó la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo. Familia Nicaragua, desde nuestro corazón cristiano, solidario y lleno de fe, esperanza y confianza en Dios, saludamos con amor a todas las familias en este día especial, día de renovación, día de restauración, día para subrayar nuestras creencias sagradas. Hoy, 24 de diciembre, día de hoy, día de hoy, día de hoy, día de hoy, día de hoy. Y de hoy, día de hoy, día de hoy, día de hoy. Y nos dice que 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 nos Unirnos en un solo corazón, en invocación al Altísimo, para que lo mejor sea para nuestra Nicaragua, para nuestros hogares, para nuestra familia, para cada uno de nosotros. Gran cariño a nuestro comandante Daniel y un abrazo fuerte, inmenso a todos. La compañera Rosario expresó su deseo de que como nicaragüenses sigamos creciendo en el amor al prójimo y en buena voluntad, afrontando los retos venideros para Nicaragua, que crece en paz y trabajo. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Llegó la noche buena, un momento para reencontrarnos en familia, para compartir regalos y unirnos en la mesa para disfrutar de una rica cena. El pollo es la mejor alternativa para realizar la tradicional cena navideña. Es por esto que miles de nicaragüenses visitaron este 24 de diciembre el Mercado Oriental, para buscar el corte de carne de pollo más favorable para sus bolsillos. Miró interesante, están muy bien los precios, bajos. Gracias. ¿Usted anda buscando para la cena? Así es, ando buscando para la cena. ¿Qué planes tiene? ¿Cuántos van a comer? ¿A comer en familia? Sí. ¿Cuántas personas van a comer? Unas ocho personas, con mis nietos. Sí, está bien, está bien, porque ya el costo de la vida está duro ahorita. Sí. Y a veces sin trabajo, por esta situación como está. ¿Cuántas libras llevas? Sí, llevamos 10 libras ahorita. ¿Es favorable? Sí. Los comerciantes avícolas reportan ventas récord este 24 de diciembre. Sí, realmente es algo grandioso. Pues prácticamente hoy toda la población ha venido a buscar la cena de la noche buena. Pues verdad, lo más importante es que los precios se están manteniendo. En el caso del pollo entero y el medio pollo, están a 37 cordobas la libra. En el caso de la gallina, está a 35 cordobas la libra. Y en el caso del pollo solidario, que no ha faltado. En todo lo que va de este año, estamos con la presencia de él hasta agotar existencia. Pues prácticamente, y la población se está abasteciendo, como dicen, para la noche buena, preparándose. La Policía Nacional mantiene presencia permanente en los mercados para que los consumidores puedan realizar sus compras de Navidad y de fin de año en un ambiente de seguridad. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En medio de una falta de conciencia de la población sobre la gravedad de la situación, autoridades sanitarias paraguayas advirtieron acerca del aumento progresivo de casos de dengue en esta capital. La Dirección General de Vigilancia de la Salud reportó que se detectó un aumento progresivo de los casos de dengue, con unos 603 afectados dentro de este nuevo periodo epidémico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que aminoró considerablemente la vigilancia extrema en la embajada de su país en Bolivia por parte de las autoridades del gobierno de facto de Yanine Áñez. Había demasiada seguridad en el caso de la Embajada de México en Bolivia. Hubo comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresando nuestra inconformidad y tengo noticias que aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra sede diplomática, dijo el mandatario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!